¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Ay, se me ponen hasta los peces no duros! ¡Madre mía! ¡Me piro, me piro unos días al fresco! Y más cuando empieza la ola de calor, me voy. Así que bueno, simplemente deciros, posiblemente voy a hacer un cambio de estrategia. Posiblemente no, ya os confirmo que voy a hacer un cambio de estrategia. O sea, lo que tengo en spot, todo lo comprado entre los 16 y los 25, no lo voy a vender. ¿Qué es lo que tengo? Lo que está vendido es todo lo que se compró después de 25. ¿Por qué? Porque es posible que el suelo de Bitcoin haya cambiado. Bueno, pienso que ha cambiado. Evidentemente, los 16 ya los tenía prácticamente descartados y quizás podamos descartar hasta los 20. Tenemos un capa ahí abajo, ya lo sabemos. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado demasiadas instituciones interesadas en Bitcoin. Por eso, posiblemente eso ya no lo venda. Es decir, ese porcentaje, bueno, todo lo que tengo, ya prácticamente, prácticamente no, todo. Todo lo que tengo en spot, lo guardo. Es un 35% de la cartera. No lo voy a vender, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque está comprado por debajo de 22. Está comprado todo. Entonces, no tiene sentido si no creo que vaya a caer. Y si cae, pues no pasa nada. Pues tampoco creo que vaya a ser un margen muy grande como para decir, no lo he guardado. ¿Vale? Entonces, claro, todas estas noticias lo que hacen es que, primero, el máximo de Bitcoin pueda llegar antes y el suelo de Bitcoin esté ahí conservado. Ya os haré, os haré a la vuelta un vídeo específico para el canal VIP de cómo va a ser la estrategia y cómo son los canales laterales que pienso que puede tener Bitcoin. Y ahora mismo no hay prisa por hacerlo. Tampoco va a ser algo que sea inmediato. Pero sí para que, bueno, pues os podáis hacer una idea, al menos de lo que yo, ¿vale? Pienso hacer. Y como siempre, ya veis que, bueno, pues si hay que adaptarse, uno al mercado se adapta. Bien, dicho esto, Bitcoin está haciendo una banderita de toros. Una banderita bastante bonita, significativa. Está volviendo a cargar el tirachina. Vemos como el RSI, bueno, pues está cayendo. Evidentemente lo ideal es que caiga cuanto más abajo en la zona de 50 mejor, pero yo creo que antes primero era una montañita. Tendremos ya una primera divergencia bajista. Luego en la segunda ya a lo mejor quizás ya nos empecemos a ir hacia la zona de los 28 y medio, ¿vale? 28 y poquito, que sería lo suyo, ¿vale? Creo que esta zona que tengo aquí marcada debe ser el soporte para poder luego atacar bien la zona de 30. Si es que todo este movimiento va a seguir siendo así, ¿eh? Que yo en principio creo que sí. Yo creo que sí. Ahora bien, no descarto, vamos a tirar la línea de tendencia, vamos a seguir, esto va ahí, ¿vale? No descarto, no solamente eso, sino que toque otra vez a la línea de tendencia, ¿vale? Previo a intentar salir al alza, ya lo veremos. Pero bueno, creo que el objetivo está en el TP2 inicial, vamos a ver qué pasa, si luego nos venimos abajo o si no. Pero creo que va a llegar ese TP2 deberíamos de retroceder un poquito, si no vamos a... Si no, entonces podemos marcarnos un buen corto después. Pero bueno, vamos a verlo, que esto hay que ir adaptándose cada día. De momento, a día de hoy, tal y como están las cosas, es eso, está muy potente, está con mucha fuerza. Hay mucho dinero entrando en el mercado, nuevo, que era lo que nos hacía falta, no solamente el que teníamos. El VLX que nos indicó ayer, bueno, pues que tenemos una vela un poquito negativa, un poco, pero sobre todo una vela de indecisión, de parada, ¿no? De vamos a hacer un stop porque hemos llegado a esta zona de máximos y si queremos romper el anterior, pues necesitamos acumular un poquito de dinerito en la zona. Por su parte, cero, también lo está haciendo muy bien, una bandera muy, muy similar al diario. El total market hoy sube un poquito y la dominancia de Bitcoin está un pelín en rojo. Quiere decir que hay algunas altcoins que se lo están pasando bastante bien. El dólar index, por su parte, otro pepinazo a la alza, ¿vale? Y, por cierto, el total de las altcoins, que es este, ¿vale? Es este, no es el que habíamos visto aquí, que también está un poquito al alza, ¿vale? Este está un poquito mejor, el de las altcoins. Entonces, no le falta chicha todavía para llegar a la línea de tendencia que tiene que llegar, ¿vale? Por su parte, las altcoins. Vamos a ir a positivas, bueno, negativas, venga. Flow Planet ARDR VRILPT, ¿vale? 252, o sea, muy poquitas con algo de pérdida. Enseguida vamos al 0% dentro de la lista. Y en la parte positiva tenemos aquí, Agith Ethereum, que bueno, no importa mucho. PDX DAG BET, un 5,93, intentando romper otra vez esa zona. Bastante bien, ¿vale? Bitcoin Cash, que sigue ahí intentando ir arriba. Ajix, Ajix, mirad qué bien está allí. Vale, de la zona justo de una zona de soporte, punto, rebotando. O sea, lo está haciendo bien en ese aspecto, después de la subida que tenía. Era lógico, ¿vale? Yo soy aquí bastante gente en Ajix. Bueno, pues justo ha llegado donde tenía que llegar, punto máximo. Ahora mucho ojo porque, bueno, una vez que vuelva a llegar la siguiente resistencia que coincide con el Golden Pocket, es probable que aquí haga, ¿vale? Una tontería. Así que he estado muy atento, es una tontería, me refiero a que toque y vuelva a caer. Los Axis también están por aquí, los Axis también. FED, FED, también lo está haciendo desde la zona de soporte, igual, ¿vale? Ha llegado a ella, empieza a rebotar a esa línea de tendencia. Vamos a ver en diario, pues si no, no lo tenemos chungo. Esta línea de tendencia es capaz de sobrepasarla, pues maravilloso. ¿Qué más tenemos por aquí? Así interesante. Los Axis por aquí. Y bueno, ya estamos por debajo del 3. Quiero ver dónde está Bitcoin Cash, que lo había puesto en semanal, ¿vale? Creo que está bastante interesante. Creo que tenemos aquí una zona bastante clara, la que tenemos que sobrepasar. Es la zona en la que ha estado ya rondando. Está haciendo una banderita previa. Esta banderita previa es lo normal, es que cargue el tirachines del RSI para, ¡pam! Luego pasarlo, apoyarse en él y, bueno, ya sabéis, intentar hacer un movimiento más al alza a la zona de los 200. Por ahí, ¿vale? Litecoin también está haciendo un movimiento bastante bueno. Así que, bueno, creo que son muchas a tener en cuenta. De las antiguas, fijaros, ¿eh? Lo que es curioso, como se vuelve otra vez a... Como las modas, ¿no? Volvemos otra vez atrás. Entonces, bueno, Litecoin, veis que previo también, igual, una vez que ha sobrepasado la línea de tendencia nuevamente, la que tenía, está haciendo una banderita para intentar sostener el precio ahí arriba, para intentar luego sobrepasar ya, por fin, la línea de tendencia que tiene ahí, si todo va bien y todo va como debe ir. Lo ideal es que, una vez que eso la sobrepase, esta resistencia haga pullback, a soporte y vuelve otra vez arriba, ¿vale? A romper. Ya veremos cómo lo quiere hacer, pero estaros muy atentos porque creo que el mercado está súper interesante. Por su parte, los cortos de Bitcoin, paraditos, ¿vale? Ahí subiré un poquito y ahí están paraditos. Bueno, están en una zona bastante neutral. Entonces, no pasan hacia arriba de esta línea de tendencia. Perdón, de esta resistencia estamos bastante bien, bastante tranquilos. Así que, bueno, como digo siempre, chicos, chicas, pasadlo bien, descansad. Nos veremos en estos días. Sigue haciendo vídeos porque ya sabéis que yo soy un vicioso. Y, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que han de venir, que todavía nos quedan unos patitos feos por ahí y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao.